no todavía tengo que echarlo más para adelante no me gusta más manejar así yo elvin vámonos a andar para la villa está trabajando ah pues todos los cierran ¿en dónde? mirame la madre y tú no vas a comer bueno, yo estoy comprando muy querida acá ya no te voy a ver eso sí es verdad si, yo lo dejé en mi casa voy con Wui aquí a acá esto también es amigo, cuidado ya una carrera que hizo laguísima, 100 pesos no más, hubo el tajodón así hice yo el domingo, yo no comía hasta las 4 de la tarde, mil y pico de pesos pero yo trabajo para la bomba, 641 pesos acá el hermanito Gálise tú has logrado ya, vamos a ver Aguántate Ana, que hay que salir de ese camión primero sí, lo dije Ana tú me quieras Ana, póngalo direccional Ana, date tranquila, es que falta mucho cuando yo pase de este camión, mira, faltan 220 metros ahora ya yo la puse y estos carros de concha hay que salir de adelante esta guaguita y cubre todo ahora yo me meto aquí Ana es peludo de Santiago yo sería a mí me encanta Santiago dice Ana y Charo, pero que en Santiago es la vida, estoy cansada, estoy lidando todo, estoy en la capital que es más grande por aquí fue que tenía el tablazo Ana a mí? a mí nunca me meto en el carro de Juan, el Goyo ah, el Goyo, ¿por? pero por aquí, en el también lo te das? sí, una pasta pan pero el Goyo quiero ponerlo ya ¿dónde la servilleta ahí tú? Cleaner yo soy, servicio completo es Ana quiere menta también ah, me ha quedado una toma Ana